Si no habéis oído esta canción, es que tenéis una vida. Os felicito. ¿Os acordáis del te felicito? Que decíamos, uh, Shakira viene fuerte, ¿no? ¿Os habéis enterado, no? De la movida. El rey emérito está en Abu Dhabi. Es un plagio de Azpac, esa puta canción, ¿eh? ¿Sabíais que los que estaban debajo eran los morancos del casco? Claramente. Eres joven, ¿no? ¿22? ¿23, joder? ¿Sabes qué? Pasakira eres un Twingo. Un Twingo, dice. Me han dado huevos. Y Ferrari la de 45. Os digo yo que tengo 46 años, que no soy un Ferrari. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Es que lo dice, o sea, me he corrido y todo. ¿De dónde? México. Joder, madre. Me encanta. Me encanta. No, no recupero tan rápido, ¿eh? Yo he hecho uno con Daniela y para hacer el siguiente tengo que esperar siete ciclos lunares. Esto es así. Yo soy vintage. Soy un Casio. Y tú. Sí. 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 No, no.